Viendo mi felicidad, me alejo y a petición de tu gusto, me voy, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, por mí, tanto a querer tu beso llevo por todo mi cuerpo. ¡Chau, vida! Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy, aunque eres mi necesidad. Haciendo asado a las 5 de la mañana para la barra, la barra formoseña. La Casa del Rey Gómez, amaneciendo con un buen asado otra vez, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Haciendo mi felicidad, me alejo y a petición de tu orgullo, me voy, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, por mí, tanto a querer tu beso llevo por todo mi cuerpo. Haciendo asado a las 5 de la mañana para la barra, la barra, la barra. ¡Chau, vida! ¡Gracias! 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 Y me aconseja que vaya a buscarte, honestamente pedirte perdón. Le dije que para eso ya siento por tarde, el cambio de dueño y el amor de razón. Y de ricones, y de las manos, me sorprendió y me correspondía. Y el pecho de Perrique es un rato bailando, aquella canción que era mi preferida desde aquel licor. Mujer de Perrique es un rato bailando, aquella canción que era mi preferida desde aquel licor. Mujer de Perrique es un rato bailando, aquella canción que era mi preferida desde aquel licor. Mujer de Perrique es un rato bailando, aquella canción que era mi preferida desde aquel licor. Mujer de Perrique es un rato bailando, aquella canción que era mi preferida desde aquel licor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!